La Sedatu, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, transforma las ciudades del país construyendo un territorio más justo, incluyente y próspero para todos. El Programa de Mejoramiento Urbano es un eje fundamental para el gobierno, pues transforma México desde sus barrios y sus comunidades. Ahora les toca a las comunidades de Ayala, Anenecuilco y Chinameca cuidar y mantener estos nuevos espacios públicos para las futuras generaciones. A más de 100 años de la partida del General Zapata, el Estado mexicano está saldando la deuda pendiente, construyendo comunidades más justas, interviniendo donde antes no se cien, y transformando el territorio en beneficio de quienes menos tienen. Es algo nuevo para todo el área de aquí de Santorales, nunca haya pasado esto. Pues esperemos que venga más gente. Qué bien que sigan enfocándose en el deporte, es muy importante que sigan apoyando ese tipo de actividades físicas. Estoy bien contento porque se tomó en cuenta las necesidades aquí de las colonias. La verdad que esta zona es una de las colonias con más necesidad. Yo sé que vinieron, hicieron evaluación y se vinieron a la zona correcta. En Mexicali, mejoramos el preescolar y el módulo deportivo en la colonia Sentinela. Mejoramos la primaria José María Iglesias y el módulo deportivo El Coloso. En Mexicali, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México O el Coloso del Leap是啊 4 Gracias.